¿Cómo dice mi gente que le va? ¿Cómo dice mi gente que le va? Probablemente este sea uno de los videos que me encanta, pero me encanta más reaccionar porque a mí me dijeron reaccionar a Ariel Camacho. Y yo digo, ¿Quién es Ariel Camacho? No tengo la más mínima idea. Y yo le voy a dar play, solamente para darle unos 10 segundos de pie y a ver qué trae para nosotros. ¡Hace 10 años, Ariel Camacho! Ustedes no se dan ni idea, pero yo no lo conocía. Y a mí eso me genera algo muy divertido para mí. Porque ustedes es como que te digan, anda, reaccionaron a un video de Peso Pluma. O Nele. Yo digo, Peso Pluma ya lo conozco, ya puedo llegar a esperarme algo. Pero Ariel Camacho, no sé quién es. ¡Ay, Dios! Y esto, quiero saber por qué es tan bueno, ¿entendés? Entonces, estoy muy contento. Voy a darle play y vamos a seguir reaccionando a esta hermosura. Me fijé los años porque quería saber por qué se veía así. O sea, se ve en 720p, porque claro, 720p es hace bastantes años. Así que, vamos a seguir. El necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Pero, ¿qué pasó ahí? Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y, pero amigo, ¿cómo te va a decir que te amas Si acabas de demostrarle infidelidad dentro de tu casa? O sea, ¿qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se puede ser tan... Inoperante? Ah, mirá la palabra que le te tiro Inoperante, o sea, amigo ¿Por qué? Primero no lo tenés que hacer Pero, segundo ¿Te vas a poner en tu casa? ¿Abrazar a otra persona que no sea tu señora? Pero bueno, me gusta Me gusta lo que veo Me gusta Muy buena voz Muy buena voz Esto Esto me creo que es Es banda Como medio del... Esto es banda Que es del norte Más del norte de México, ¿no? Porque mariachi no son para nada Esto más me parece que es 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 el norte Como medio Me cuesta ¿Vos sabés que me cuesta horrores? Bueno, o sea, me cuesta horrores Por el sentido de que quiero darle al clavo Porque No sé, ¿viste? No sé, ponele Si La banda Tiene un saxofonista Se llama de una manera Si son mariachis Pero hay uno que no está vestido de mariachi Y tiene acordeón Se llama de otra Tiene muchas variables Y todavía Y a mí no me gusta No me gusta decir No, esto es X cosa Y después leer Entonces Es como que todavía Le estoy agarrando la mano ¿Viste? Pero bueno Me está gustando Me está gustando Bonita chica Bonita chica Por cierto ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasaba? Por eso quiero Que hablemos claro Ok Que me concedas Un segundo No, 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 no No, no, no Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejarías Aunque haya sido siempre Lo más sagrado Que hay en mí Pero No entiendo Lo está viendo Constantemente ¿Qué es? ¿La hermana? ¿Qué clase de novela es esta? Uy, qué autazo, amigo ¿Qué clase de garaje es En el cual tenés Un challenger ¿Qué es el otro? ¿Un Corvette? Creo que sí Un Corvette Y atrás Entra ¿Qué es un Mustang? ¿O otro challenger? No sé ¿Cuánta plata tenés, amigo? Si querés, invítame ¿Cómo es la novia del amigo, eh? No Hay algo No Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejarías Aunque haya sido siempre Lo más sagrado Lo más sagrado que hay en mí No lo vas a perdonar No lo vas a perdonar Ah, lo perdonaste No Necesito la parte 2 de este tema Amigo Amigo, yo llego a hacer eso Me echan No es que me van a ver Y me sacan a patadas de la casa ¿Qué acabo de ver? Me van muy bueno Muy bueno Muy bueno Si vos te metés en el videoclip Te perdés en el videoclip Y con el tema de fondo Se escucha muy bien La verdad, muy bueno Obviamente que si el tema Lo sacás del videoclip Eso se puede utilizar tranquilamente Para decir a Por ejemplo Mandárselo a alguien Cuando querés hablar con ella O lo que sea Y decirle lo importante que es Pero Si lo juntás con el videoclip Decís que ¿Qué mierda está pasando? La verdad que Muy bueno Muy bueno No había conocido a Gabriel Camacho Me gustó Necesito escucharme a él Necesito escucharme a él Quiero saber Cuántos más temas después no tiene Le voy a dar like Porque hay que dar Le voy a dar like Porque hay que dar like Ya saben cómo funciona esto Y Y nada La verdad que les agradezco Me gustó Me recontraperdí En la trama Después el videoclip Está bueno Está bueno Muy novelesco El videoclip No un videoclip de música Es un videoclip de novela Pero puto Hace 10 años O sea Mirá 2014 Cuando yo terminaba la escuela Muy bueno Sí, 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 sí No Está muerto No ¿Cómo? Hoy hace 8 años Perdimos al mejor Requintista Cantante Por eso Sin duda El chingón Hasta el cielo No ¿Qué le pasó? No Cuéntenme ¿Por qué esto? Lo voy a decir Medio crudamente Pero ¿A todos los cantantes Les pasa algo? Cuéntenme En los comentarios Y qué pasó Y ya saben Si lo viste, lo viste Y si no Te lo perdiste Me No No